Ah, tal vez tienes sed. ¡No puede ser! ¡Increíble! Chicos, miren esto. ¿Quieres comer, Blee-Blee? ¡Aburrido! ¡Sí! ¿Qué les dije? Genial, ¿no? Sí, sí, no tienen que decir nada. Entiendo, no tienen palabras. Estoy igual. ¡Blee-Blee está volando! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y si se cae? Bueno, ¿y si cae al suelo? Sí, eso sería muy... ¿Y si ella se...? ¡Sí, Blee-Blee, ven! ¡Sandy, lánzame hacia Blee-Blee! ¡Ahora! ¡Baja la hora, Chau! ¡Rápido, puedes hacerlo! ¡Lark, se acerca! ¡Blee-Blee, baja ya! ¿Qué dices? ¡Baja ya! ¡Bee! 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 ¡Blibli! ¡Bee! ¡Bee! ¡Aquí estás! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sorpresa!